Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' allá Hola, esta es nuestra primera parada Vamos a comer algo salado, algo dulce, todo mezcladito Y después seguimos para la gira de Concepción Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encanta Buenas noches, Concepción Echa pa' allá, stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta que sigan su camino Siempre vestido de Univo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no a play cookie Negativo a positivo Es la verdad y siempre te lo digo Aquí rumbo al almuerzo ya Y luego a ensayar al polideportivo Centro de Desarrollo Municipal Acá en la ciudad de Concepción Por primero a cargar ayuda Ahora nos habla Así mismo vamos a ir a almorzar Y luego a probar lo que es el escenario Para brindar un súper espectáculo Y ahora estamos en Carnívoros Vamos a comer Un taladro y también azahar Venga les muestro todo lo que vamos a comer Con mis compañeras Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Te podemos colarnos El chofer necesita para ayudar a compañeras Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa' el otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama Echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo Todo el mundo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' un lado Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Dale pa' otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Dale pa' otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Say loud Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Say loud Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Señores y señores En contados minutos empezamos el gran show De Baila Contigo Paraguay Gira Pepsi Concepción Creo que sí Primera función 19 Ahora se dan 21 Arrancamos con la segunda Atención por la cantidad de gente Debería para que la mucho Baila Contigo Paraguay En contados minutos empezamos el gran show 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 Impresionante Éxito total Baila Contigo Paraguay Y el vacillero vacillando En este caso Concepción Debería Contigo Paraguay Negativo A positivo Es la verdad Y siempre te lo doy ¡No está bien! Baila contigo Paraguay Señora, ¿te vas a hacer conmigo? Gracias. Quiero presentarles el corazón de Baila Conmigo Paraguay. Quiero presentarles el corazón de Baila Conmigo Paraguay. Quiero presentarles el corazón. Quiero presentarles mi autochorcio al corazón. Quiero poder compararles el corazón en Baila Conmigo Paraguay. Pon la mano pa' arriba, sube la mano pa' arriba ¿Qué tal Concepción? Las dos funciones, la gente Divinas Grande Concepción, grande, mucha gente, espectacular, gracias